Iglesia Caminando por Fe presenta La Biblia en el año Hola a todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día Hoy estamos en nuestro día 212 y vamos a continuar con nuestro plan de lectura bíblico anual Donde el día de hoy estaremos compartiendo los libros de jueces capítulo 14, Hechos capítulo 18, Jeremías capítulo 27 Y estaremos también en el Evangelio de Marcos capítulo 13 Vamos a empezar nuestra lectura, pero no sin antes dejar pasar el tiempo que le dedicamos al Señor como cada día en oración Y que sea Él guiando esta lectura en el día de hoy y que, bueno, sea de edificación para todos nosotros Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Padre, porque nos has dado la oportunidad de levantarnos un día más, Señor Porque por tu gracia y por tu misericordia, Padre, nos permites estar aquí un día más Porque podemos tener, Señor, esta Biblia en nuestras manos Padre, que podemos leerla, Padre, podemos estudiarla, podemos meditar en ella, Señor Permítenos, Señor, que abrir nuestros corazones, Padre, abrir nuestra mente Para poner en práctica, Señor, tu palabra Ayúdanos a meditar en ella de día y de noche y que no sea edificación Te pedimos, Señor, que en este tiempo vayas tú delante de nosotros, Padre Y que seas tú guiando, Padre Y que luego de este tiempo de lectura podamos en nuestras casas, Señor Meditar en tu palabra y estudiarla Te pido, Señor, por este tiempo que vamos a tener y te pido que lo guíes En Cristo Jesús oramos a ti. Amén Bueno, hermano, vamos a empezar con el capítulo 14 del Libro de Jueces Y Sansón descendió a Tignat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo Vi en Tignat a una mujer de las hijas de los filisteos Ahora pues, tomádmela por mujer Le respondieron su padre y su madre No hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo Para que vayas a tomar a mujer de los filisteos incircuncisos Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me agrada Y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor Porque él buscaba ocasión contra los filisteos Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel Y Sansón descendió a Tignat con su padre y con su madre Y llegó hasta los viñedos de Tignat Y aquí un león joven venía rugiendo hacia él Y el espíritu del Señor vino sobre él con gran poder Y lo despedazó como se despedaza un cabrito Aunque no tenía nada en su mano Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho Descendió y habló con la mujer y ella le agradó a Sansón Cuando regresó más tarde para tomarla Se apartó del camino para ver el cadáver de león Y es aquí que había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león Recogió la miel en sus manos y siguió adelante Comiéndola mientras caminaba Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre Les dio miel y ellos comieron Pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león Entonces el padre descendió a donde estaba la mujer Y Sansón hizo allí un banquete Porque así acostumbraban a ser los jóvenes Y sucedió que cuando lo vieron Trajeron a treinta compañeros para que estuvieran con él Y Sansón les dijo Permitidme proponeros ahora un enigma Y si en verdad me lo declaráis dentro de los siete días del banquete Y lo descifráis entonces os daré treinta vestidos de lino y treinta mudas de ropa Pero si no podéis declarármelo Entonces vosotros me daréis treinta vestidos de lino y treinta mudas de ropa Y ellos le dijeron Propon tu enigma para que lo escuchemos Y él les dijo Del que come salió comida Y del fuerte salió dulzura Y no pudieron declarar el enigma en tres días Y al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón Induce a tu marido a que nos declare el enigma O te quemaremos a fuego a ti y a la casa de tu padre Nos habéis invitado para empobrecernos ¿No es así? Y la mujer de Sansón lloró delante de él y dijo Solo me aborreces y no me quieres Has propuesto un enigma a los hijos de mi pueblo Y no me lo has declarado Y él le dijo He aquí que no le he declarado ni a mi padre ni a mi madre Y te lo he de declarar a ti Mas ella lloró delante de él Los siete días que duró su banquete Y sucedió el séptimo día que él se lo declaró Porque ella le presionaba mucho Entonces ella declaró el enigma a los hijos de su pueblo Y al séptimo día Antes de ponerse el sol Los hombres de la ciudad le dijeron ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? Y él les dijo Si no hubieras arado con mi novilla No habrías descubierto mi enigma Entonces el espíritu del Señor vino sobre él con gran poder Y descendió a Ascalón Y mató a treinta de ellos Y tomando su despojo Dio las mudas de ropa a los que habían declarado enigma Y ardiendo en ira Subió a la casa de su padre Pero la mujer de Sansón Fue dada al compañero Que había sido su amigo íntimo Después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila Natural del Ponto Quien acababa de llegar a Italia con Priscila, su mujer Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma Fue a ellos Y como él era del mismo oficio Se quedó con ellos y trabajaban juntos Pues el oficio de ellos era hacer tiendas Y discutían a sinagoga todos los días de reposo Y trataba de persuadir a judíos y a griegos Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra Testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron Él sacudió sus ropas y les dijo Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas Yo soy limpio desde ahora Yo soy limpio desde ahora miré a los gentiles Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo Que adoraba a Dios cuya casa estaba junto a la sinagoga Y Crispo, el oficial de la sinagoga Creyó en él Creyó en el Señor con toda su casa Y muchos de los corintios al oír Creían y eran bautizados Y por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo No temas Siga hablando y no calles Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Y se quedó allí un año y seis meses Enseñando la palabra de Dios entre ellos Pero siendo Galeón, procónsul de Acaya Los judíos se levantaron a una contra Pablo Y lo trajeron ante el tribunal Diciendo Este persuada a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley Y cuando Pablo iba a hablar Galeón dijo a los judíos Si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado O judíos Yo os toleraría como sería razonable Pero si son cuestiones de palabras y nombres Y de vuestra propia ley Allá vosotros No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas Y los echó del tribunal Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes El oficial de la sinagoga Y lo golpeaban frente al tribunal Pero Galeón no hacía caso de nada de esto Y Pablo después de quedarse muchos días más Se despidió de los hermanos Y se embarcó hacia Siria Y con él iban Priscila y Aquila Y en Zéncria Se hizo cortar el cabello Porque tenía hecho un voto Llegaron a Éfeso Y los dejó allí Y entrando a él a la sinagoga Y entrando él a la sinagoga Discutía con los judíos Cuando le rogaron que se quedara más tiempo No consintió Sino que se despidió de ellos diciendo Volveré a vosotros otra vez Si Dios quiere Y zarpó de Éfeso Al desembarcar en Cesarea Subió a Jerusalén Para saludar a la iglesia Y luego descendió a Antioquía Y después de pasar allí algún tiempo Salió recorriendo por orden La región de Galicia Y de Frigia Fortaleciendo a todos los discípulos Llegó entonces a Éfeso Un judío que se llamaba Apolos Natural de Alejandría Hombre elocuente Y que era poderoso en las escrituras Este había sido instruido En el camino del Señor Y siendo ferviente de espíritu Hablaba del Señor Hablaba y enseñaba con exactitud Las cosas referentes a Jesús Aunque solo conoció el bautismo de Juan Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron Lo llevaron aparte Y le explicaron con mayor exactitud El camino de Dios Cuando él quiso pasar a Calla Los hermanos lo animaron Y escribieron a los discípulos Que lo recibieron Y cuando llegó Ayudó a muchos A los que por la gracia habían creído Porque refutaba vigorosamente En público a los judíos Demostrando por las escrituras Que Jesús era el Cristo Jeremías capítulo 27 Al principio del reinado de Sedequías Hijo de Josías Rey de Judá Vino esta palabra de parte del Señor A Jeremías diciendo Así me ha dicho el Señor Hazte coyundas y yugos Y póntelos al cuello Y envía palabra al rey de Edón Al rey de Moab Al rey de los hijos de Amón Al rey de Tiro Y al rey de Sidón Por medio de los mensajeros Que vienen a Jerusalén A ver a Sedequías Rey de Judá Y ordenales Que digan a sus señores Así dice el Señor De los ejércitos El Dios de Israel Así diréis a vuestros señores Yo hice la tierra Los hombres y los animales Que están sobre la faz de la tierra Con mi gran poder Y con mi brazo extendido Y la doy a quien me place Y ahora yo he puesto Todas estas tierras En manos de mi siervo Nabucodonosor Rey de Babilonia Siervo mío Y también las bestias del campo Le he dado para que le sirvan Y todas las naciones Le servirán a él A su hijo Y al hijo de su hijo Hasta que llegue también La hora A su propia tierra Entonces Muchas naciones Y grandes reyes Lo harán su siervo Y sucederá que la nación O el reino Que no sirva A Nabucodonosor Rey de Babilonia Y que no ponga a su servicio Bajo el yugo del rey De Babilonia Con espada Con hambre Y con pestilencia A esa nación Castigaré Declara el Señor Hasta que yo la haya destruido Por su mano Vosotros Pues No escucháis a vuestros profetas A vuestros adivinos A vuestros soñadores A vuestros agoreros Ni a vuestros hechiceros Que os hablan diciendo No serviréis al rey de Babilonia Porque ellos Os profetizan mentira Para alejaros de vuestra tierra Y para que yo Os expulse Y perezcáis Pero a la nación Que ponga a su servicio Bajo el yugo del rey de Babilonia Y le sirva La dejaré en su tierra Declara el Señor Y la cultivará Y habitará en ella Y a Sedequías Rey de Judá Hablé palabras como estas Diciendo Poned vuestra servicio Bajo el yugo del rey de Babilonia Y servidle a él Y a su pueblo Y viviréis Porque habéis de morir tú ¿Por qué habéis de morir tú Y tu pueblo Por la espada Por la espada El hambre y la pestilencia Tal como ha hablado El Señor de la nación Que no sirva Al rey de Babilonia No escuchéis pues La palabra de los profetas Que os hablan diciendo No serviréis al rey de Babilonia Porque os profetizan mentira Yo no los he enviado Declará el Señor Y ellos profetizan mentira En mi nombre Para que yo Os expulse Y perezcáis vosotros Y los profetas Que os profetizan Y hablé a los sacerdotes Y hablé a los sacerdotes Y a todo este pueblo Diciendo Así dice el Señor No escuchéis las palabras De vuestros profetas Que os profetizan Diciendo He aquí Los utensilios De la casa del Señor Serán devueltos En breve De Babilonia Porque ellos Os profetizan mentira No los escuchéis Servir al rey de Babilonia Y viviréis ¿Por qué ha de convertirse En ruinas en esta ciudad? Mas si ellos son profetas Y si la palabra del Señor Está con ellos Que supliquen ahora Al Señor de los ejércitos Para que los utensilios Que quedan en la casa del Señor En la casa del rey de Judá Y en Jerusalén No sean llevados a Babilonia Porque así dice El Señor de los ejércitos Acerca de las columnas Del mar De las basas Y los demás utensilios Que quedan en esta ciudad Los cuales no tomó Nabucodonosor El rey de Babilonia Cuando llevó al destierro A Jeconías Hijo de Joacín Rey de Judá De Jerusalén A Babilonia Con todos los nobles De Judá Y de Jerusalén Si Así dice el Señor De los ejércitos El Dios de Israel Acerca De los utensilios Que quedan en la casa del Señor En la casa del rey de Judá Y en Jerusalén A Babilonia serán llevados Y allí quedarán Hasta el día En que yo los visite Declara el Señor Entonces los traeré Y los restituiré A este lugar Evangelio de Marcos Capítulo 3 Cuando salía del templo Uno de sus discípulos Le dijo Maestro Mira que piedras Y que edificios Y Jesús le dijo ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra Sobre piedra Que no sea derribada Y estando él sentado En el monte de los olivos Frente al templo Pedro, Jacobo, Juan y Andrés Le preguntaban en privado Dinos cuándo sucederá esto Y qué señal habrá Cuando todas estas cosas Hayan de cumplir Y Jesús comenzó a decirle Mirad que nadie os engañe Muchos vendrán en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y engañarán a muchos Y cuando oigáis de guerras Y de rumores de guerras No os alarméis Es necesario que todo esto suceda Pero todavía no es el fin Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá terremotos en diversos lugares Y habrá hambres Estos son los del comienzo de dolores Pero estad alerta Porque os entregarán a los tribunales Y seréis azotados en las sinagogas Y compareceréis delante de gobernadores Y reyes por mi causa Para testimonio a ellos Pero primero el evangelio Debe ser predicado a todas las naciones Y cuando os lleven y os entreguen No os preocupéis de antemano Por lo que vais a decir Si no de lo que se ha dado en aquella hora Si no que lo que os se ha dado en aquella hora Es su hablar Porque no sois vosotros los que habláis Sino el Espíritu Santo Y el hermano entregará la muerte al hermano Y el padre al hijo Y los hijos se levantarán contra los padres Y les causarán la muerte Y seréis odiados de todos Por causa de mi nombre Pero el que persevera hasta el fin Ese será salvo Más cuando veáis la abominación De la desolación Puesta donde no debe estar El que lea Que entienda Entonces Los que estén en Judea Huyan a los montes Y el que esté en la azotea No baje ni entra a sacar nada de su casa Y el que esté en el campo No vuelva atrás a tomar su capa Pero hay de los que están en cinta Y de las que están criando en aquellos días Orad para que esto No suceda en el invierno Porque aquellos días Serán de tribulación Tal como no ha acontecido desde el principio De la creación que hizo Dios hasta ahora Ni acontecerá jamás Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días Nadie se salvaría Pero por causa de los escogidos Que él eligió Acortó los días Entonces Si algunos dicen Mirad Aquí está el Cristo O mirad Allí está No le creáis Porque se levantarán falsos Cristos Y falsos profetas Y mostrarán señales Y prodigios A fin de extraviar De ser posible a los escogidos Mas vosotros Estad alerta Ved que Os lo he dicho De todo de antemano Pero en aquellos días Después de esa tribulación El sol se escurecerá Y la luna no dará su luz Las estrellas irán cayendo del cielo Y las potencias que están en los cielos Serán sacudidas Entonces verán al Hijo del Hombre Que viene de las nubes Con gran poder y gloria Y entonces Se enviará a los ángeles Y reunirá a sus escogidos De los cuatro vientos Desde el extremo de la tierra Hasta el extremo del cielo De la higuera Aprended la parábola Cuando su rama ya se pone tierna Y hecha las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros Cuando veáis Que suceden estas cosas Sabed que él está cerca A las puertas En verdad os digo Que no pasará esta generación Hasta que todo esto suceda El cielo y la tierra pasarán Más mis palabras No pasarán Pero de aquel día O de aquella hora Nadie sabe Ni siquiera los ángeles En el cielo Ni el Hijo Si no solo el Padre Estad alerta Velad Porque no sabéis Cuando es el tiempo señalado Es como un hombre Que se fue de viaje Y al salir de su casa Dejó a sus siervos encargados Asignándole a cada uno Su tarea Y ordenó al portero Que estuviera alerta Por tanto Velad Porque no sabéis Cuando viene el Señor de la casa Si al atardecer O a la medianoche O al canto del gallo O al amanecer No sea que venga de repente Y os halle dormidos Y lo que a vosotros digo A todos lo digo Velad Hermanos Esto ha sido la lectura Del día de hoy Espero que luego En sus casas Puedan meditar Estos cuatro capítulos Que hemos leído La verdad que Son de mucha edificación Son de mucha bendición Y bueno Espero luego en sus casas Puedan tener un tiempo De comunión Y de estudio de la palabra Vamos a orar Y a dar gracias al Señor Por este tiempo de lectura Que hemos tenido Padre Te damos gracias Señor Por este nuevo día Señor Que nos permite Llevar a cabo la lectura Padre Porque No es por nuestra fuerza Señor Sino por tu gracia Por tu misericordia Y por tu amor Señor Que un día más Nos tienes aquí Y te pedimos Señor Que si de tu voluntad Nos ayude Señor A seguir llevando a cabo esto La lectura de tu palabra Señor Y que podamos culminar Señor Esta lectura Padre Y que todo sea para tu gloria Te damos gracias Señor Por los libros que hemos leído Señor Te damos gracias Padre Por tu santa palabra Porque es perfecta Porque es inerrante Porque es infalible Señor Porque todo lo que necesitamos Está aquí Señor Padre Ayúdanos a velar Señor Como nos decía El Señor Jesús En el Evangelio de Marco Ayúdanos a estar alerta Ayúdanos Señor A no despistarnos Señor Y a estar orando Y cesantemente Señor Hasta el día De que tengamos que partir Señor O tú vengas a buscarnos Gracias Señor Por tu gloriosa cruz Gracias Señor Porque no lo merecíamos Y si estamos aquí Señor Es por tu simple Y sincera misericordia Y gracia Padre Esa gracia Señor Que nos extendiste Señor Ese favor inmerecido Que no lo merecíamos Señor Padre pero Tu amor fue más grande De nosotros Señor Y estamos aquí Señor Para tu gloria Te honramos Señor Y te damos gracias Por todo Señor Oramos en el nombre De tu Hijo Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén, Amén y Amén